Son las 6.27, ahora queremos hablar del tiempo porque está lloviendo, aparentemente se va a mantener así. Bueno, vamos a preguntarle a la gente que sabe, al pronosticador de turno, Carlos Santa Cruz. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, muy buenos días, Mariano, por el saludo a vos, Fernanda y a la teleaudiencia. Bueno, Carlos, ¿cuáles son las novedades que tenemos? ¿Vamos a tener luvias con vientos muy fuertes o no? ¿Qué es lo que principalmente a veces nos preocupa? Bueno, de hecho, en este caso, los vientos muy fuertes nos están presentando, sí, algunas ráfagas puntuales que están en el orden de los 60, 70 kilómetros por hora. Y este amanecer principalmente caracterizado por intensas lluvias en corto superior, lo cual se hace notar en las calles por los rodales. Esa condición que va a persistir durante las primeras horas de esta mañana, posteriormente van a continuar las lluvias, pero de manera menos intensa a lo largo de la semana, inclusive con un mejoramiento parcial en horas de la tarde ya de hoy, miércoles. ¿Dónde llueve? En líneas generales, la semana, la semana continúa inestable, algunas precipitaciones dispersas, eventualmente algunas tormentas, el día de mañana jueves, entre el viernes, el sábado principalmente, nuevamente algunas lluvias y tormentas puntualmente importantes. Ahora sí me pregunta, ¿dónde llueve? ¿Dónde llueve, Carlos? Bueno, de hecho, gran parte de Bajo Chaco, el departamento central, ni en Bucú, la zona de Parvavarí, Cordillera, es donde se está centralizando este foco de tormentas de manera más intensa. Ya en otros puntos del sur, centro de la región oriental, centro del Chaco, de manera más dispersa a estas horas, pero con una tendencia general a que se vayan intensificando durante el transcurso de la mañana de hoy, especialmente lo que es el norte de la región oriental, norte del Chaco. Y bueno, condición bastante inestable y una jornada lluviosa la de hoy miércoles. ¿Y para los próximos días cómo está la situación? Veíamos que por lo menos hasta ahora se habla de lluvias para casi todos los días, fines de semana incluso. Así mismo, como bien te decía, de manera más dispersa, no con la misma intensidad el día de mañana jueves, el viernes, en algunos chaparrones, eventualmente algunas tormentas, y el fin de semana, especialmente el sábado, la incursión de un frente frío, el cual estaría propiciando lluvias y tormentas de manera más generalizada durante la tarde, noche del sábado, primeras horas del domingo, condición que va a ir mejorando posteriormente con un viento predominante del sector. Ok, bueno, Carlos Santa Cruz, le agradecemos muchísimo por estos detalles. Muchas gracias. Cuando gusten a las horas, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señor. Va a llover y esto significa que hay que hacer el recorrido por la casa después de la lluvia, porque se está acumulando agua, hay demasiados mosquitos. Muchísimos. Todo un problema que se está instalando ya el tema de envío, vamos, tenemos por ahí la entrevista con Hernán Martínez, creo, que hizo ayer Emil Cebades, porque estamos pero repletos de mosquitos, a la tardecita, noche principalmente se siente, y hablamos de que estos mosquitos que estamos teniendo ahora, según he escuchado la explicación, son justamente por las lluvias que tuvimos ya desde semanas atrás, entonces no hay que bajar la guardia en ese caso, porque va a seguir lloviendo, habrán otros lugares donde también se va a acumular agua y se va a crear un poco el ambiente propicio para la procreación de mosquitos. Con respecto a eso, con respecto a esta lluvia también, comuníquense con nosotros, ya le vamos a poner ahí en el Zócalo el número de teléfono al WhatsApp, 0985625000. 0985625000.